...a mis compañeros también del taller de restauración de pintura y en especial a José de la Fuente, que sin su apoyo, sobre todo para hacer un Prado Habla, que es como surgió esta idea, no hubiera surgido esta conferencia, y también por su apoyo a Ana González Mozo de Gabinete Técnico. Dicho esto, la conferencia de hoy tratará de la Sagrada Familia de Bernardino Luini, bajo la influencia de Leonardo da Vinci. Lo que querría expresarles en esta conferencia serían dos ideas. Una, que Bernardino Luini siempre se ha dicho que era seguidor y discípulo de Leonardo da Vinci, esto no es cierto, él era un estudioso del arte de Leonardo da Vinci, pero nunca trabajó con él y nunca estuvo en su taller. Y después, decirles que esta pintura que siempre estuvo catalogada hasta bien entrado el siglo XIX, 1858, es un compendio de tres obras de Leonardo da Vinci a base, digamos, un rompecabezas que Bernardino Luini creó para hacer esta pintura. Esta pintura representa a la Sagrada Familia, como vemos aquí, con San Juanito y el niño en un abrazo. Un tema que no viene en la Biblia, son relatos apócrifos o relatos de obras tratadas en el siglo XIV en un compendio de autores que se han catalogado con Museo de Buenaventura, pero eso lo trataremos más adelante. Les querría enseñar el soporte, ha llegado hasta nosotros intacto, está compuesto por tres tablones de chopo, algo muy habitual en la pintura italiana, sobre todo el XVI, y llevaba dos travesaños originales que hoy en día no están. Y si se dan cuenta, la parte central hay un pequeño dibujo que hasta ahora no ha sido realmente estudiado, pero luego lo veremos más adelante. Como les he dicho, este autor, Bernardino Luini, siempre ha estado relacionado o siempre se le ha relacionado como discípulo o seguidor muy directo de Leonardo da Vinci. De hecho, la obra, cuando entró en el museo, tiene esta tarjeta por detrás donde dice la Virgen y los dos niños besándose. Este cuatro procede del escorial y estaba en la sacristía de Leonardo da Vinci. La historia del cuadro, lo que sabemos hasta ahora realmente es desde su llegada a España. Anteriormente no sabemos mucho. La catalogación está hecha entre 1520 y 1525 en comparación sobre todo con otras pinturas de Bernardino, como luego veremos. Entra como regalo de estado en las colecciones reales por Cosimo I de Medici en 1574 y Felipe II lo destina rápidamente al escorial como obra de Leonardo da Vinci. En 1605, el padre Sigüenza, el grande descriptor sobre todo de las colecciones del escorial, empieza ya a dudar de la autoría entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, sobre todo porque el padre Sigüenza era más proclibre a Miguel Ángel que a Leonardo. Sin embargo, en 1626, cuando Cassiano del Pozzo, secretario del Papa Alejandro VII llega a España por una visita de Estado, reconoce la mano de Bernardino Luini al ver el cuadro, pero lo califica como su discípulo. Tenemos que pensar que en España Bernardino Luini no era un pintor muy conocido. Era conocido sobre todo en la Lombardía, en la zona de Milán, que en ese momento era pertenencia al Imperio Español. Pero en cambio, sus obras, todas las obras que llegan a España no son para nada conocidas, pero al ser un poco el estilo de Leonardo, se catalogaban como Leonardo da Vinci. En 1656, Velázquez ordena su traslado a la Iglesia Vieja, por orden de Felipe IV, cuando empieza a decorar las nuevas dependencias del escorial. En 1667, el padre de los santos nuevamente empieza a dudar entre Miguel Ángel, aunque más le parece de Leonardo da Vinci. Es hasta el siglo XVIII cuando todavía la atribución, como podemos ver, sigue siendo de Leonardo da Vinci. Incluso cuando llega a los franceses, con el Museo de Pinturas que quieren hacer para el nuevo rey francés José Bonaparte, sigue atribuyéndose a Leonardo da Vinci. La suerte es que esta obra no salió en las carretadas de pintura que destino Francia, se salvó de milagro y se conservó en la Academia de San Fernando hasta que en 1820 de nuevo vuelva al escorial. En el 39 fue cuando entra por primera vez en el Prado con la atribución a Leonardo da Vinci y en el 58 será el último catálogo donde se muestra ya la autoría de Leonardo. Ya el próximo será en el 72 donde aparezca por primera vez catalogado como Bernardino Luini. Entonces, tenemos como más de cuatro siglos donde esta obra ha sido autoría de Leonardo o a sus discípulos. Nadie ha pensado que podría ser de Bernardino hasta finales por lo menos del siglo XIX. Esto ocurre también con otras obras de las colecciones reales. Todas estas obras que les voy a poner a continuación se encontraban o se encuentran actualmente en las colecciones de patrimonio real o en las colecciones del Prado, siempre procedentes de colecciones reales. La natividad que la pueden encontrar en el convento de la Encarnación estuvo también atribuida a Leonardo da Vinci, como la que tenemos la Virgen y el Niño, también siempre atribuida a Leonardo da Vinci. De hecho, la unión entre cabezas de los dos personajes, según los estudiosos, está reflejado en un dibujo que se encuentra hoy en los Uffizi, atribuido a Leonardo. Estas, por ejemplo, estas dos joyas de Bernardino no se encuentran hoy en día en España, salieron con la francesada. La verdad es que es una pena porque, sobre todo, la de los dos niños es bastante bonita. Estas obras, pues hasta bien entrado el siglo XX, todavía fueron atribuidas a Leonardo da Vinci. De hecho, en los inventarios de 1666 de Felipe IV, estas dos obras seguían atribuidas a Leonardo da Vinci sin ningún problema. La que tenemos a continuación es una obra que está perdida. La que se pueden ver a la izquierda es una copia de un original de Bernardino Luini que también salió con la francesada y llegó a Inglaterra. Constan inventarios de venta en subastas inglesas y hoy en día se piensa que estará en algún castillo de algún rico inglés pero que todavía no se ha llegado a localizar. No se piensa que esté destruida. Son dos copias de autores españoles principios del siglo XVII, exactamente iguales, por eso solo les he traído una. Algunos pudieron pensar que era la que se conservaba en el Museo del Louvre, que es la que pertenecía al rey Luis XIV, con lo cual era imposible si no eran otras versiones. Otra pintura que salió de España con la francesada también y perteneció a la colección de los Rothschild fue la que hoy en día encontramos en el Museo Thyssen. Esta obra, por suerte, ha vuelto otra vez a España y de éstas se hicieron muchas versiones, como vemos, por ejemplo, la del Museo de Indianápolis. Otra obra que sí se encuentra en el Museo del Prado es la de la Salomé, que pertenecía a las colecciones de Pompeo Leoni, un escultor que trabajó para Felipe II y que donó la obra a las colecciones regias. Aunque él sí conocía a Bernardino Luini, de hecho en su inventario de pinturas la obra venía adjudicada a Bernardino Luini, una vez que entró en las colecciones españolas rápidamente se le cambió la atribución y pasó a ser de Leonor da Vinci, hasta Fernando VII, que la obra volvió a ser otra vez de Bernardino Luini. La que tenemos al lado es un retrato de dama completamente desconocido, que lo único que se sabe es que estuvo en posesión de la corona española hasta el reinado de Isabel II, cuando ya desapareció de las colecciones reales, no sé saber por qué realmente, y apareció tras varias ventas de colecciones privadas lo compra el Museo de la Galería Nacional de Washington. Como ven, obviamente, la influencia leonardesca, sobre todo en los ojos y en la mirada, bueno, perdón, en la mirada y en la sonrisa es bastante evidente, pero como luego les explicaré a continuación, un cuadro de Bernardino Luini, compararlo con Leonardo da Vinci, cuando ya ha visto unos cuadros de Bernardino, es inconfundible. Bernardino Luini les ha dicho que era un estudioso, no era un copista, él digirió el arte de Leonardo da Vinci y lo hizo realmente suyo. Él vio que era una fórmula que funcionaba muy bien en la Lombardía y en el milanesado de la época y entonces no es que copiase el esfumato de Leonardo, él ya conocía la técnica del claro oscuro, pero cuando hablamos de esfumato, el esfumato leonardesco se encuentra en muy pocas obras de Leonardo da Vinci, pero en obras que él continuamente hasta su muerte empezó a trabajar. Bernardino Luini lo único que hizo fue adoptar un lenguaje y hacer lo suyo, como luego veremos en otras obras que les mostraré. Esta obra, por ejemplo, de la colección del rey Carlos IV, estuvo atribuida a Andrea del Sarto, que a veces esto también pasaba con los cuadros de Bernardino Luini, hasta que ha llegado al museo y se adjudica copia de Bernardino Luini con interrogaciones. Hay dos obras que sí se sabe que son de Bernardino Luini, que hoy en día están en la Getty Foundation de Nueva York y en una colección privada del Reino Unido, solo que estos dos temas, como pueden ver, son más bien temas profanos, mientras que el del Prado es un tema religioso. Aunque este cuadro todavía está por estudiar, lo dejamos la autoría así y no la cambiaremos de momento. Hasta llegar a la, digamos, a la joya de la corona, que sería esta Sagrada Familia de Bernardino Luini. Bien, esta Sagrada Familia, les he dicho que es un compendio de tres pinturas del Leonardo da Vinci. Una sería la Virgen, otra sería los santos niños abrazándose y la otra sería la mitad del cuerpo hacia abajo del niño Jesús, que es el personaje que está a la derecha. Entonces, para la Virgen, Bernardino Luini, obviamente, era ya conocedor de las dos grandes palas de altar que Leonardo da Vinci había pintado en Milán. Leonardo da Vinci tiene dos estancias en Milán, una entre 1508 hasta finales del siglo XV, y después vuelve a Milán, pero estas dos obras ya estarían hechas, con lo cual Bernardino Luini era ya conocedor de este estilo. Cuando copia las obras de Leonardo da Vinci, lo que hace, se inspira claramente en la figura de la Virgen, de donde se copia, digamos, el cuerpo y la cabeza, por lo menos la postura de la cabeza. Sin embargo, cuando se hizo la última exposición de Leonardo da Vinci, de la Santa Ana, en el Museo del Louvre, apareció por primera vez este dibujo, que está catalogado como eronimo italiano, y muy pocos autores lo relacionan con Bernardino Luini. Yo cuando lo vi, pues la verdad me recordó bastante, hay que pensar que los dibujos, que cuando los hacen los artistas, no tienen nada que ver la dirección muchas veces de cómo se hacen, es decir, que pueden utilizarse de forma especular. Y aquí como vemos, vemos los agujeritos del llamado espólvero, que significaba con una bola llena de polvo de carboncillo, pasar por encima del dibujo para que se transparentase la nueva obra. Si el dibujo le diésemos la vuelta y se superpone sobre la cabeza, coincide bastante. Esto haría pensar que la obra del Prado, hecha por Bernardino Luini, tuvo que tener seguramente un cartón preparatorio a la hora de trabajarlo. Desgraciadamente todavía no se han hecho radiografía ni reflectografías a la obra, con lo cual esto podría quedarse en una hipótesis abierta. Sin embargo, la cabeza de la Virgen, pese a que está inspirada, como les he dicho, a la Virgen de las Rocas, no olvida la Santa Ana que está hoy en día en el Louvre. Tenemos que pensar que cuando Leonardo da Vinci muere en Fontainebleau, su discípulo Francesco Melzi, cuando regresa a Milán en 1520, trae consigo el famoso cartón de la Santa Ana, que hoy en día está en la National Gallery. Este cartón pasa a posesión de Bernardino Luini hasta su muerte. Esto significa que Bernardino Luini es conocedor directo y estudia muy bien con este cartón la obra de Leonardo. De hecho, como podemos ver, la postura, la aquella de ojos, la sonrisa, el mentón, un poco desarrollado, es muy parecido a la Santa Ana. Pero como les he dicho, el claro-oscuro, el famoso esfumato de Leonardo, no tiene nada que ver con Bernardino Luini. Esta obra, el problema que tiene, que está muy sucia, entonces no se puede tampoco estudiar muy bien lo que es el claro-oscuro y cómo las pinceladas han hecho los volúmenes de las carnaciones. Si se compara con otras obras de Bernardino Luini, por ejemplo, con la Maradona del Roseto o la Virgen con el Niño del Museo de Capodimonte, podemos ver claramente que la estética de Leonardo da Vinci siempre está. Pero como les he dicho, esto, si se compara con obras de Leonardo da Vinci, se sabe perfectamente quién es quién, pero hay que pensar que en la época del siglo XVI, XVII y XVIII en España este autor no era conocido, con lo cual era bastante obvio que pasasen por obras de Leonardo da Vinci. Hasta aquí es bastante evidente la influencia que hace Bernardino de Leonardo en la Virgen de las Rocas para hacer su sagrada familia. Pero llega el gran problema, el gran problema sería el abrazo de los santos niños. Como les he dicho, este tema no es un tema que aparece en la Biblia, es un tema apócrifo o el compendio de las obras catalogadas bajo el autor pseudo Buenaventura de las meditaciones de la vida de Cristo del siglo XIV. Este autor nos narra un episodio apócrifo donde nos cuenta que tras la huida a Egipto, la sagrada familia volviendo, se encuentra por el camino con San Juanito. Los dos primos, ya un poco mayores, no recién nacidos cuando pasa la huida a Egipto, se encuentran y se funden en un abrazo y un beso. Otra de las fuentes que pudo tomar Leonardo a la hora de realizar el abrazo de los santos niños sería una fuente gnóstica del siglo II, aunque algunos la catalogan al siglo IV después de Cristo. Esta fuente gnóstica es el Pitis Sofía, donde se narra que la Virgen un día entrando en la casa, se encuentra un niño exactamente igual a Cristo. Este niño, la Virgen piensa que no es su hijo porque su hijo está afuera trabajando con San José y lo toma por un demonio al que ata la cama. Este relato lo cuenta la Virgen al niño. Cuando la Virgen llama a San José, entra de nuevo en la casa con el niño Jesús y cuando el niño ve al otro niño, que bueno, no era un demonio, simplemente era un ser igual al niño Jesús, este le reconoce y se dan cuenta que son exactamente iguales, solo que este niño es celestial mientras que el niño Jesús en este momento es terrenal. Los dos niños, una vez que se ven, se funden en un abrazo y en un beso. Con lo cual, que Leonardo da Vinci haya tomado las fuentes apócrifas o las fuentes gnósticas, esto no se sabe, porque luego había otra fuente más, digamos, pagana, que sería la fuente de Filostrato, donde en su obra Imágenes describe, sobre todo utilizada para hacer la ofrenda a Venus de Tiziano. Aquí se nos narra cómo los erotes, los amorcillos danzantes, jugaban entre ellos, se besaban y se abrazaban. Esto le pudo servir también a Leonardo a la hora de representar a los dos santos niños. Pero como les digo, esto no se sabe, únicamente se sabe que existen estas fuentes y cuál tomó, verdaderamente no se sabe. Este cuadro de Leonardo, toda la crítica que estudia Leonardo, está de acuerdo que tuvo que haber una obra perdida de Leonardo, con el santo abrazo de los niños, pero no se sabe ni dónde está y solamente se conservan dos dibujos atribuidos a Leonardo. Lo poco que se sabe de esta obra de Leonardo perdida, tenemos que remontarnos casi un siglo después, que sería 1603, cuando aparece una obra en las colecciones de la familia Aldo Brandini, en su villa de Frascati, fuera de Roma, estaban estas colecciones. En el catálogo de 1603, en la página número 3, con el número 39, se describe una obra de Leonardo da Vinci, donde son dos niños abrazándose. También se podría pensar que pasa como en las colecciones españolas, que las obras catalogadas como Leonardo da Vinci realmente no eran del o podría ser un discípulo. Pero claro, aquí nos movemos en terrenos italianos, aquí la obra de Leonardo es más conocida que en España. Entonces, se podría poner en un paréntesis esto y pensar que sí podría ser un Leonardo da Vinci. Si seguimos el rastro de esta obra, es lo único que se sabe de esta obra de Leonardo, llegamos hasta el siglo XVIII, donde continúan las colecciones de la familia Aldo Brandini, hasta que en 1797 es comprada por los agentes de William Beckford, hasta 1807, donde es vendida y ya la obra desaparece por completo. El resto de la documentación que les he escrito son diferentes santos niños abrazándose en colecciones inglesas, donde a veces estaban atribuidas a Leonardo da Vinci, otras veces a Bernardo y Nolwini, u otras veces a algunos de sus discípulos. Hasta que en 1978, un comerciante por mil libras compra una obra convencido de que esta obra es de Leonardo da Vinci. De hecho, los grandes estudiosos como Martin Kempner y Leonardo da Vinci se ponen a estudiarla, e incluso esto lo pueden ver tranquilamente en YouTube. Hay un documental de Discovery Channel que trataba de resolver el enigma de esta obra. Esta obra es sometida a toda clase de estudios, reflectográficos, estudios de pigmentos, ultravioleta, toda clase de estudios para demostrar que era una obra de Leonardo da Vinci. Sería la prueba de que existió esta obra. La conclusión a la que llegan los expertos es que solo puede llegar al nivel de taller de Leonardo da Vinci, una obra que fue consentida por Leonardo y que tiene, de todas las copias que hay de esta obra perdida, que estamos hablando de más o menos 30 copias en el mundo, es la que tiene más calidad. Sin embargo, como les he dicho, esta obra no existe. El punto de partida, para algunos estudiosos, sería este dibujo que hay en las colecciones hoy en día, en la colección Winsor, donde para algunos es completamente obra de Leonardo, para otros es parcialmente y para otros es completamente obra de sus discípulos. Para los que apuestan que es obra parcialmente de Leonardo, esta iconografía de la Madonna del Gato, abajo vemos un pequeño diseño donde están los santos niños abrazándose. Que si hacemos el esfuerzo, es un poco diferente, como ven en el trazado, al resto de las pinturas que hay arriba. De hecho, aquí hay un paisaje rocoso que recuerda a lo que podría ser la Virgen de las Rocas. Por esto, algunos piensan que podría ser este de mano de Leonardo, mientras el resto de dibujos de sus discípulos. Sin embargo, este abrazo, como vemos, no se parece mucho completamente al de Bernardino Luini. Sí es verdad que está la idea de lo que es el abrazo, es decir, esta idea de los santos niños abrazándose proviene de la mente de Leonardo. Ahora bien, esta sería la idea original, es decir, este sería el dibujo primigenio para hacer después la obra perdida, o se quedaría así. Todos parten al final de este dibujo, sea de un discípulo, o sea de Leonardo, o sea de quien sea este dibujo. La cuestión es que solamente un historiador, el conservador de las colecciones reales, Martin Clayton, en este dibujo, que es de Leonardo da Vinci, hecho en 1505-1508, que se encuentra en el Museo Británico, ve un pequeño esbozo, cosa que muchos de los autores a la hora de escribir este dibujo, ni siquiera en la propia página del Museo Británico se describe, ve un pequeño esbozo aquí. Este esbozo, si lo ampliamos, recuerda un poco al abrazo de los santos niños, al abrazo de dos niños, porque tengo que decirles perdón que el dibujo anterior, para algunos está catalogado en 1500 y otros lo trasladan hacia 1514-1515. Esto será importante después, como veremos, por el viaje de Leonardo da Vinci a Roma. Entonces, este dibujo, el que tenemos ahora mismo, catalogado entre 1505-1508, está a la par que Leonardo hace su famosa pintura de la Santa Ana, la cual está en el loop, o el cartón que se encuentra en la National Gallery, que como les he dicho, estaba en posesión después de la muerte de Leonardo a Bernardino Luini. Este dibujo, aquí tengo que agradecer a mi cuñado Francesco Grisci, que me ha ayudado a realizar esto. Si lo empezamos a tratar, sobre todo las líneas que contienen, empezamos un poco a descifrar lo que puede verse. Si continuamos, al final lo que sale son dos niños abrazándose, con lo cual este, que sería precedente al otro, al de la página con la Madonna del Gato, nos daría la idea de que ya Leonardo da Vinci, cuando está haciendo la Santa Ana, está pensando la idea del abrazo de los santos niños. Ahora, después de esto hizo una pintura, no se sabe, seguramente sí, dado el número de copias que se encuentran. Esta sería la obra de las más de 30 versiones que hay, o réplicas, la cual fue encontrada en los años 70 y la que ha sido sometida al estudio, la única que ha sido sometida a un estudio, digamos, para demostrar si era el de Leonardo da Vinci y la que más se podría parecer al estilo de Leonardo. Entonces, si hubo o existía una obra de Leonardo da Vinci, seguramente sería como la que vemos aquí. Bernardino Luini conocería esta obra y seguramente, a partir de tantísimas copias que hubo o del original, pudo realizar el abrazo de sus santos niños para la Sagrada Familia. Sin embargo, la obra de Leonardo no sólo influyó a Bernardino Luini o a tantas réplicas que hubo, sino también a su vuelta de Roma para ir a Francia en 1516, tuvo que pasar por Florencia. Aquí seguramente Fra Bartolomeo, cuando le encargaron la decoración del camerino de alabastro de Alfonso d'Este, realizó un dibujo donde se hacía la ofrenda a Venus con todos los amorcillos, que luego veremos en la obra de Tiziano, que será quien la realice. Como vemos aquí, este abrazo de estos dos amorcillos seguramente podría haber estado inspirado en la obra de Leonardo, pero esto es otra hipótesis que quedaría abierta. Ahora, estos son, por ejemplo, obras de sus discípulos más directos, Bernardino Conti y Marco de Ollono. Aquí, como ven, esto da prueba de que tuvo que haber una obra de Leonardo da Vinci con el abrazo de los santos niños. Como les he dicho antes, Leonardo da Vinci, si sería esta la copia más directa de su obra, no hace diferencia entre quién es San Juan y quién es Jesús. Por eso, el texto gnóstico que les he dicho, donde el Jesús terrenal y el Jesús espiritual se funden en un santo abrazo y en un beso, podría dar cabida a la idea de por qué Leonardo no diferencia quién es quién dentro de la obra. Sin embargo, sus discípulos, algunos de ellos, no todos, sí se encargan a la hora de diferenciarlos. Por ejemplo, Bernardino Conti, la obra que hoy en día queda, dado que la otra, la primera, fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial, se diferencia con un nimbo a San Juan Bautista, mientras que le pone las potencias a Cristo. En cambio, Bernardino Luini, a la hora de copiar esta obra o inspirarse en esta obra de Leonardo, cambia a los niños y pone a San Juan a la izquierda y a Cristo a la derecha. Y la única diferencia que hace para saber quién es quién sería la pequeña cruz de cáñamo que hay al lado de San Juan Bautista como predicador después. Les he dicho que habría más de 30 copias, aquí les he traído unas cuantas. Estas obras, sobre todo, se ponen muy de moda en el mundo flamenco, sobre todo por el artista Jos Van Cleef, que en su viaje a Francia seguramente pudo ver esta obra en posibilidades de la confesión de Leonardo o dibujos que le llegarían. Desde luego, todas las obras que vemos, como estas, son muy del mundo flamenco. En el Prado se conserva una, que es la que está abajo a la izquierda, de Gosaer, datada del siglo XVI, y todas, como ven, no hacen casi distinción entre quién es quién entre los dos personajes. En cambio, Bernardino Luini sí lo hace. La influencia de Leonardo no solo quedó aquí, sino también en otros autores que tuvieron en cuenta este santo abrazo que tuvo que tener bastante éxito, como Jean Petrino o incluso Luis de Morales, que algunos autores piensan que pudo ver la obra de Bernardino Luini en su visita al Escorial. Pero había tanta versión y tanta copia y réplica por todo el mercado europeo que no era necesario que viera la obra de Bernardino Luini para hacer esto. Incluso otros autores, hoy en día anónimos o como el Verones, ya después de que Leonardo muriese, seguía estando vigente esta idea del abrazo de los santos niños o el santo beso, hasta llegado incluso al siglo XVI y siglo XVII. Por ejemplo, aquí vemos una obra de Luca Cambiaso que se encuentra en el museo, Rafael, Van Dijk o incluso Murillo. O sea, no es que tuviesen, digamos, en cuenta esta obra al 100% de Leonardo, sino que esta idea del abrazo de los santos niños completamente apócrifa, que no viene en las escrituras, fue impulsada tanto por Leonardo como sobre todo por Rafael. Tienen que tener en cuenta que cuando vean estas obras no estamos hablando de un pasaje bíblico, como he dicho, sino estamos hablando de un pasaje completamente apócrifo o gnóstico, que no se sabe siempre al 100% por dónde se movería sobre todo Leonardo. Pero claro, habría que pensar esta idea, ¿es original de Leonardo o puramente está basándose en textos y luego lo lleva a la realidad? Para realizar la obra de la Leda, la famosa Leda de Leonardo, luego se la pondré, el profesor Martin Ken piensa que el viaje que tuvo que realizar a Roma, Leonardo fue decisivo. Entonces, para esto vamos a hacer un viaje un poco en el tiempo y nos trasladaremos a la Roma imperial. Esto es el plano de la Roma imperial sobrepuesto encima de la Roma actual y aquí les he enseñado con un círculo un templo. Este templo estaba dedicado al culto egipcio en la Roma, sobre todo a partir del siglo I, dedicado a los dioses Isis y Serápides, donde fueron muy proclives este culto en Roma, tras la conquista de Egipto. Este templo fue destruido y reconstruido varias veces, sobre todo con el emperador Calígula al año 90 después de Cristo, y cuya decoración… Bueno, perdón, esto es la Roma actual, entonces podemos ver, el círculo es el panteón y este templo se encontraba hoy en día cerca del panteón y cerca de la iglesia también de Santa María Sopra Minerva, que es lo que les coloco aquí, el círculo es donde estaría. El templo son reconstrucciones de principios del siglo XX, de cómo podría ser, y esto es la gran maqueta de la Roma imperial, de la Roma de Constantino, que se conserva, donde se encontraría el templo egipcio, que lo encontramos a la izquierda. Pues bien, entonces, como les decía, la decoración de este templo se piensa que tenía dos estatuas, una dedicada al dios Nilo y otra dedicada al dios Tíber, dos esculturas de inspiración helenística, como ya contaba Plino el Viejo en su obra y descripción del Foro de la Paz de Vespasiano, donde allí en alabastro negro se encontraba una obra del dios Nilo puramente helenística, traída seguramente a lo mejor desde Egipto o esculpida por escultores egipcios. Esta obra fue seguramente reproducida en este templo, lo que no se sabe es esas esculturas y dónde se encontraban dentro del templo egipciano. Sin embargo, en 1512, con el urbanismo y a la hora de hacer obras en la iglesia Santa María Sopra Minerva, como les he dicho, que estaba cerca de este templo, se encontraron las dos esculturas. Esas esculturas las encontramos hoy en día, estarían en los museos vaticanos. Una de ellas sí se encuentra, la otra se encuentra en el Museo del Louvre, que fue llevada allí tras las invasiones napoleónicas de Roma y no volvió, como algunas otras obras sí. Estas obras fueron depositadas para las colecciones de Julio II de Medici en el Cortile Belvedere. Esto es un dibujo de la época de cómo se podrían encontrar las obras en el siglo XVI. Y esto, en el círculo, es donde les pongo dónde se encontrarían. Pues bien, el volver atrás en el tiempo, les muestro las obras un poco más cercanas. No se encontraron así estas obras, ni mucho menos, su inicio fue así. Así es como se encontraron completamente los 16 niños que representan las ramificaciones del Nilo en el Delta. Es lo que representan los 16 niños. Se encontraron completamente destruidos y su restauración fue a partir de la mitad del siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVIII. Con lo cual, así es como nos representan estos dibujos. Aquí tienen otro, de Nea Vico. Incluso también la escultura del dios Tíber. Como pueden ver, abajo a la izquierda es donde se encontrarían representados Rómulo y Remo. Los dos niños también casi destruidos. Aquí también se ven. Pero lo que nos interesaría, sobre todo a la época en que llegó Leonardo a Roma, serían estos dos grupos escultóricos. Entonces, les he dicho que Leonardo llega... Perdón, las esculturas fueron encontradas en 1512. Leonardo llega a Roma un año después, más o menos, en 1513, para algunos principios de 1514, con la ayuda de Giuliano II de Medici, que era su protector en aquel momento, y cuyo hermano era Papa Medici, que era León X. León X hospeda a Leonardo en Roma, en el Cortile Belvedere, con lo cual Leonardo tiene la oportunidad de ver las colecciones del Papa. Ve las esculturas del niño y del Tíber, destruidas, no como se ven hoy en día, y lo ve como algunos suponen que estos niños pudieron tener inspiración para hacer los niños, el Castor y Polus, y las niñas, Elena y Climen Nestra, que se encuentran en la pintura también hoy perdida de Leda. Estas pinturas, lo último que se sabe de ella fue en 1605, en Fontainebleau, una descripción que hace Casino del Pozzo, también donde se describe a la obra ya completamente perdida y destruida, pero que llega hasta Fontainebleau, con lo cual esto nos hace pensar que también se llevó y trabajó hasta el final en su famosa Leda, de la cual quedan muchas versiones y copias, pero estas serían las más parecidas, dada la descripción que hizo Casino del Pozzo. ¿Esto qué relación tendría con los santos niños? Para algunos, la idea de los niños que hace Leonardo, sobre todo en estos temas, vendría a través de lo que pudo ver en los grupos escultóricos de los niños del Tíber y del Nilo. Pero si nos vamos de nuevo a los grupos que vemos, esto es lo que nos encontramos hoy y esto es lo que se encontró en el siglo XVI, es decir, esto es lo que se encontró Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci encontró realmente la mitad de los cuerpos, las piernas, la parte de arriba no se la encontró y esto es lo que, en teoría, él pudo dibujar en la obra perdida. Si se dan cuenta, bueno, lo que he hecho aquí es juntar un poco más los niños, como él los ha aproximado, y si lo ponemos de forma especular, los cuerpos, dado el punto de vista, serían muy parecidos. Pero claro, esto, si es verdad que Leonardo pudo ver los niños, pudo inspirarse en ellos y pudo reconstruirlo. Sin embargo, hay que mezclar varias cosas. Una, las fuentes apócrifas, como les he dicho, y las fuentes gnósticas, para el beso, pero la idea también de que un beso santo, un beso de vida eterna, como podría ser esto, ahora les explicaré el porqué, podría venir por otra rama pagana. Entonces, la idea de los santos niños, yo la veo más que los niños de la Leda, la veo más en relación con estos niños de estos grupos escultóricos del Nilo, sobre todo porque los dibujos y esta idea de cuando Leonardo deja Roma es cuando empieza a surgir a través de los dibujos que se encuentran, es decir, por las copias que se encuentran. Y dado que el dibujo de la colección Windsor está catalogado en 1515-1514, justo es la época que Leonardo ya había visto las figuras del Nilo. Esta influencia de la antigüedad en Leonardo no es casualidad. O sea, ya cuando estaba trabajando en la Leda por 1508, que para algunos lo lleva hasta 1514, incluso cuando se va a Fontainebleau, ya viene de inspiración de escultura clásica, como podemos ver aquí. O sea, que no sería una idea descabellada el pensar que Leonardo está inspirando en la escultura clásica a la hora de hacer sus obras. Entonces, aquí les he puesto una comparativa de la obra que podría ser directamente una copia de Leonardo, como es el cuadro que tenemos arriba, la de Bernardino Luini, y los niños de la Leda en comparación con los del Nilo. Sin embargo, para los niños de la Leda, yo creo que no necesariamente tuvo que verlo a los niños de la escultura del Dios Nilo, dado que ya Leonardo, cuando trabajaba para los Medici, en su ciudad natal, Florencia, ya las colecciones medicheas, las esculturas de los niños pequeños, como Hércules o Baco, ya las podía ver. Con lo cual, la inspiración en lo que es los niños escultóricos antiguos ya la podía tener. De hecho, vemos aquí la comparativa con el niño Jesús de la Virgen de las Rocas o el niño Jesús del dibujo de la colección Windsor. Por eso les dije que el dibujo de la colección Windsor no tenía mucho que ver con el abrazo de los santos niños de Bernardino Luini, sino tiene más que ver, quizás, el que está en el Museo Británico y después las copias y réplicas que se hicieron después de la estancia de Leonardo da Vinci en Roma. Como les he dicho, la idea del santo beso también de dónde podría venir. Dado que Leonardo se inspiraba en las esculturas a la hora, muchas veces, de realizar sus obras, en el arte pagano, en el arte romano, solamente se ha encontrado una escultura de dioses que fundan este santo beso. Y ahora les expliqué por qué el santo beso. Y es la historia, perdón, las esculturas de Amorepsique. Epsique es resucitada por amor, por Eros, del sueño eterno. Y este beso, según Platón, en su obra El banquete, es el beso del amor divino. Para Platón, el Eros es un espíritu, el daimón, donde él pensaba que el alma que aspira siempre a la inmortalidad, para llegar a ese amor platónico, a ese amor perfecto y a esa fusión divina, tendría que ser siempre entre lo humano, lo terrenal y lo celestial, es decir, lo divino. Esto concuerda claramente con el texto agnóstico de Epidia Sofí, donde tenemos al niño Jesús espiritual y al niño Jesús terrenal. Si pensamos que fuese San Juan Bautista y Cristo, que podría ser, tenemos también la unión del santo beso, es decir, que a través del beso de los santos niños se llega al amor celestial, al amor divino, al amor más importante que podría hacerse. Estas ideas neoplatónicas son conocedoras en la Florencia de la época de Leonardo y Leonardo las pudo conocer. Es verdad que esas esculturas que les pongo en comparación, seguramente no las vería Leonardo porque muchas fueron o compradas después de la muerte de Leonardo, como por ejemplo la que está en la Galería del Sufizzi, o la que está a la derecha fue encontrada en el siglo XVIII en el Monte Chelio. Sin embargo, la cantidad de sepulcros que había por la Roma a la que llegó Leonardo no era descabellado que pudiera haber esto. Y siempre la idea del santo beso, sobre todo la fusión entre amor epsique, o como decía Platón, el amor entre un pagano, o sea, perdón, entre una persona humana y un mortal, era el amor más perfecto, como también lo pudo ver entre el amor en Baco y Ariadna, también mortal y deidad, se representaba muchas veces en los sarcófagos romanos relacionados con el beso eterno, el beso del más allá, el beso de salvación, como también podría ser el beso de salvación entre los dos niños con mensaje de salvación eterna. Sin embargo, a la hora Bernardino Luini, entonces ya volveríamos a Bernardino, una vez que ya tomó inspiración en este beso y en este santo abrazo de los santos niños de Leonardo, él directamente lo copió, no pensó tanto en lo que podría significar ideas neoplatónicas, ideas apócrifas, ideas gnósticas, o dónde podría venir. Él simplemente lo copió, diferenció quiénes eran cada uno de los niños y lo realizó para hacer su Sagrada Familia. Hace unos años se encontró en la Escuela de Bellas Artes de París un dibujo que al inicio estuvo atribuido a Leonardo da Vinci y después ya rápidamente pasó a atribución de Bernardino Luini, donde este cartón pudo ser seguramente el cartón preparatorio de la obra que hoy en día tenemos en el Prado. Este cartón está cortado, con lo cual esto nos habla de que el cartón fue reutilizado por seguidores de Bernardino Luini, como luego veremos, o seguramente pudo ser un cartón aún más grande. Les recuerdo que anteriormente les había puesto la cabeza de la Virgen, con lo cual a lo mejor esa cabeza podría ser una parte de este cartón hoy en día que solo se conserva un trozo. De hecho, si se dan cuenta, las rayas verticales que están a la derecha de la cabeza de Jesús forman parte de las rayas para hacer la túnica de la Virgen. Si este cartón que tenemos en París se superpone a la obra que tenemos en el Prado, coincide casi al 100%. Solamente cambia la mano que está apoyada detrás de la espalda de Cristo, no la llega a realizar, pero el resto concuerda perfectamente, con lo cual pudo ser el cartón preparatorio que Bernardino Luini utilizó para hacer su obra. Esto es algo bastante novedoso, ya que cartones de Bernardino como cartones de muchos artistas hay muy pocos. Les traigo este ejemplo de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, respecto al Museo Conde de Chantilly, donde existe un cartón de Bernardino Luini para una obra que luego después realizó. Entonces ya tendríamos solucionado la cuestión de dónde se inspira Bernardino a la hora de realizar el abrazo de sus santos niños, dónde se inspira para hacer la Virgen, la Virgen de las Rocas de Leonardo. Pero no sé si se acuerdan, les recuerdo que detrás de la pintura había un dibujo. Este dibujo no ha sido estudiado ni se sabía muy bien qué cosa representaba. Esto no es algo habitual dentro de los autores, sobre todo del XVI, como por ejemplo en esta tabla de Leonardo, de la Santa Ana que está en el Louvre. Hay dibujos detrás, esbozados, que el artista iba haciendo durante la realización de la obra. Esto sería lo que representaría. Entonces, esto sería por ejemplo una obra de Sebastiano de Pionbo, la piedad que se encuentra en Viterbo, con lo cual esto es algo muy habitual. Y esta es la obra de Bernardino Luini aquí en el Prado. El dibujo que tiene detrás es este. Yo les tengo que decir que al principio cuando lo vi no tenía ni idea muy bien de qué podía representar. Lo giré por un montón de sitios y no lograba entenderlo. Una vez más pedí ayuda a mi cuñado, que él maneja muy bien todo esto del Photoshop, y me ayudó. Alterando sobre todo el claro oscuro de la fotografía, se sacó sobre todo las marcas del dibujo y se sacó que realmente era el cuerpo del niño Jesús. Esto se superpone a la imagen del reverso, coincide, y después se superpone a la imagen que está delante. Claro, es verdad que hasta aquí todo estaba bien, coincide, pero la pregunta era el por qué. Pues bien, si se dan cuenta, en la pierna del niño hay como unas rayas que no se sabe muy bien el por qué podría haberlas puesto ahí. Una obra, venida en el mercado del arte, de un seguidor de Leonardo, o que estaba copiando el santo abrazo de los niños, como tantos les he puesto, pone un velo transparente en la pierna del niño, que posiblemente a lo mejor Bernardino Luini pudo poner, de ahí los esbozos de las líneas, y que luego quitaría. Eso se podría saber con una reflectografía en la obra original, pero no se sabe. Sin embargo, si se dan cuenta, volvemos a la obra de taller de Leonardo, la más parecida a lo que pudo ser la obra desaparecida de Leonardo da Vinci, lo que no coincide, sobre todo, es la mitad del cuerpo inferior de Jesús. Entonces, viéndolo, no entendía muy bien el por qué copia todo el abrazo de los santos niños completo, mientras que el cuerpo inferior de Jesús no coincide. Entonces, si ponemos otra obra de Leonardo, hecha hacia 1501, que también tiene un montón de versiones y réplicas, como siempre pasa con estas obras, que tampoco está atribuida al 100% a Leonardo, sino a Leonardo, taller, Leonardo, seguidores, no se ponen de acuerdo muy bien los historiadores, porque le entra en el mundo leonardesco, le entra en un mundo lleno de hipótesis, vemos que las piernas del niño se asemejan mucho al niño de la Madonna del Uso. Aún así, esto no me termina de convencer, porque es verdad que, bueno, Bernardino lo podía haber copiado, podía haber girado el dibujo, cosa que podría hacerse, pero es verdad que la diagonal fuerte que hay en las piernas del niño no coincide con el de Bernardino. Pero encontré esta copia en la Galería Nacional de Escocia de un seguidor, de un discípulo de Leonardo, donde ya la diagonal desaparece. También está esta obra que se encuentra aquí en el Prado, bueno, depositada en el Museo de Bellas Artes de Murcia, donde Fernando Llanos, que trabajó para Leonardo, es conocedor de esta obra y él elimina también esta diagonal. Pero aún así, todavía lo veía demasiado complejo. Y encontré esta obra que se encuentra hoy en día en las colecciones de los Príncipes de Mónaco, llegó a su poder como obra de Leonardo da Vinci, obviamente. Entonces, no era descabellado pensar que Bernardino Luini era conocedor de esta obra en el Milán de la época, ya cuando Leonardo había muerto, seguramente su discípulo, Francesco Mertzi, como les he dicho, trajo muchas obras desde Fontainebleau como heredero suyo que fue y pudo verla, con lo cual está haciendo la fusión de la Virgen de las Rocas, el santo abrazo de los santos niños y este cuerpo, la mitad del cuerpo del niño Jesús, de la Virgen del Luso. La obra de Bernardino Luini, como han visto, llegó prácticamente muy pronto a España, en el 1574. Yo no he encontrado obras de copias, perdón, de la Sagrada Familia de Bernardino Luini en el mercado italiano ni en colecciones italianas, casi todas las he encontrado aquí en colecciones españolas, incluso estos últimos años han salido una en el mercado del arte. Estas dos obras se encuentran hoy en día en patrimonio nacional. Son obras, pues, una del siglo XVIII de Fray José de los Santos y otra de Rodrigo de Holanda. Como podemos ver, una de las cosas que llama la atención de esta obra de Bernardino Luini, sobre todo, es su fondo negro. Yo creo que el fondo negro no es negro completamente, sino seguramente podría estar ocultando algo que podría ser, pues, como vemos en esta copia, un fondo de hiedras más desarrollado o que el fondo tenga más iluminación, porque que sea tan negro es bastante raro, sobre todo porque se ve bastante contraste con el resto de la obra. Pero, como les he dicho, hasta que nos hagan los estudios pertinentes, esto no se puede decir al 100%. Agradezco desde aquí al investigador botánico Eduardo Barba su ayuda, sobre todo, a la hora de cifrar las flores que se encontraban dentro de esta obra. Ve cuatro tipologías de plantas, yo solo veía dos. Es un lirio azul, una azucena, una hiedra y una violeta. Sobre todo, el lirio azul y la azucena siempre son plantas directamente relacionadas con la pureza y la virginidad de María. Y el lirio azul también relacionado con el dolor de la Virgen que tendrá a la muerte de Cristo. Mientras que la hiedra, planta que todos conocemos y que es muy dura, la planta está relacionada sobre todo con la vida eterna, con la inmortalidad. Otra de las copias que se han encontrado serían, no es que sean de muy buena calidad, pero esto da que pensar que tuvo bastante éxito esta obra de Bernardino Luini aquí en territorio español, sobre todo porque se pensaba que era de Leonardo da Vinci. Sería esta que está en la iglesia parroquial de Yalcoy, o una sagrada familia que se ha vendido en el mundo del arte hace relativamente poco. Otra obra que también está copiando la obra de Bernardino Luini sería esta, de la colección del Wellington Museum de Londres, donde no se ha encontrado relación alguna a los inventarios de colección española. Sin embargo, sí se piensa que proceda allí, porque fue custodiada por el general Wellington y adjudicada a él tras la batalla de Vitoria en 1813, llevada a sus colecciones y relacionada con Bernardino Luini. Sería un autor que está copiando la obra de Bernardino Luini, también es sobre tabla, pero esta está cortada. Seguramente sería de mayor tamaño, representando completamente la obra que encontramos en el Prado. Otra de las obras que también ponemos en relación con Bernardino Luini sería este santo abrazo de los santos niños, que llegó a las colecciones de Isabel de Farnesio. Entró en las colecciones regias como atribución a Corrello para después, de nuevo, pasar por Leonardo, incluso pasar como obra de Bernardino Luini. Hoy en día está como obra de Bernardino Luini, aunque no está muy estudiada. A mi parecer tendría que ser una obra de escuela parmesana de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Pero como les he dicho, el cartón de la Escuela de París seguramente pudo ser utilizado para realizar esta obra. Si se dan cuenta, si lo comparamos con el cartón de la Escuela de Bellas Artes de París, la pequeña obra que se conserva en el Prado no tiene las manos detrás de la espalda de Jesús, como sí tiene la obra de Bernardino Luini. Entonces, sí podría haberse utilizado. Realmente es una obra que en tamaño, si se ponen los niños de esta obra copia de Bernardino con la de la Sagrada Familia, coinciden en tamaño. Y con lo cual pensamos que el cartón, de ahí los cortes, pudo ser cortado y reutilizado para varias obras que, por lo menos esta u otras que no se conocen. La utilización de modelos en Bernardino, aunque esté copiando a Leonardo da Vinci, esta obra también es un rompecapezas de sí mismo, ya que si se compara con la Sagrada Familia que hay en el Museo del Louvre, sobre todo en el San José, vemos que la inspiración es muy directa. Esta obra es de 1505-1510 y la del Prado estaremos hablando quizá de 10 años después. Pero aún así, estos modelos permanecen en el taller de Bernardino, donde también trabajan sus hijos. La idea de los santos niños no es una cosa que Bernardino era desconocedor de ello. De hecho, en la primera etapa de Bernardino, por eso les he dicho que Bernardino era un estudioso de la obra de Leonardo. Aquí vemos las primeras obras de Bernardino, donde se aleja un poco del estilo de Leonardo, pero como pueden ver, siempre sus ojos rasgados recuerdan un poco a la obra de Leonardo. Estas obras tienen una catalogación bastante amplia, porque están sin estudiar, pero ya no representan la idea del abrazo de los santos niños, pero de una forma muy diferente. Esto nos hace pensar que Bernardino sí conocería el tema, pero que en una renovación de la temática del abrazo de los santos niños tuvo que tomar como modelo a la obra o al dibujo de Leonardo da Vinci. Entonces, como resumen de todo este barullo cronológico, tendríamos que Leonardo da Vinci comienza a pensar en la idea de los santos niños ya en 1499, cuando hace su cartón, y terminaría por 1508 con la Virgen de las Rocas. Entre medias, tenemos que en 1505-1508 sería cuando se hace el dibujo del Museo Británico. En 1501 es la primera noticia que se tiene de la Madonna del Uso, pero esto no significa que la Madonna del Uso sea de 1501. Leonardo trabajó en ella durante muchos años después, incluso no se sabe si llegó a terminarla o la que realizó en su taller fue la que dio al secretario de Luis XII de Francia después para que se la llevase. En 1512 se encuentra la escultura del Nilo y en 1513-1514 es cuando la gran mayoría de los autores es cuando cataloga el dibujo de la Windsor. Hay que pensar que si Leonardo llega en 1513-1516, deja Roma, está esos tres años, es tiempo suficiente para estudiar la escultura y sobre todo los niños del Nilo para que después, a partir de esa época, todas las réplicas que se conocen es cuando surgiese el abrazo de los santos niños y después se difundiese por toda Europa, sobre todo por el mundo flamenco y lombardo. Es en 1516 cuando Leonardo deja Italia definitivamente, llamado por Francisco I de Francia y marcha a Fonteneblo para morir allí. Y es en 1520 cuando Francesco Melzi, como les he dicho, vuelve a Milán con muchas de las obras como heredero de Leonardo da Vinci. Y sería cuando el cartón que vemos aquí abajo a la izquierda pasaría a posesión de Bernardino Luini y cuando Bernardino Luini prácticamente años después realizaría la obra que tenemos en el Prado. Este es el cartón que pasaría a manos de Bernardino Luini y Bernardino Luini, hacia 1525, cinco años después, más o menos cuando se realizaría la obra del Prado, es cuando se realiza su Sagrada Familia que hoy en día se encuentra en la Pinacota Ambrosiana de Milán. Como vemos, es una obra que está copiando directamente el cartón, pero si nosotros la viéramos, no podría ser un Leonardo da Vinci. O sea, le falta algo para ser Leonardo, le falta lo que es realmente el esfumato leonardesco. El esfumato leonardesco no lo hacen ni sus propios seguidores, porque es leonardesco como tal. Bernardino Luini, aquí en España, como les he dicho, estas obras pasarían a ser leonardescas. En Italia no, no estaba dentro del círculo de los seguidores ni discípulos de Leonardo. Sin embargo, otras de las obras que les he traído para hacerles ver cómo Bernardino trabajaba y estudiaba las obras de Leonardo serían todas un ejemplo de estas que les he traído aquí. Entonces, como conclusión, pues decirles que espero que ahora cuando vean a Bernardino Luini, sobre todo las obras que hay en el Prado o las que se expongan en el futuro, vean a un autor con personalidad propia, conocedor de forma muy directa de la obra de Leonardo, que nunca llegó a trabajar con él, pero con su obra tuvo muchísimo éxito dado el alcance de su taller, que tuvo muchos seguidores, sobre todo trabajó con sus hijos, y que durante el siglo XVIII, al final, por los historiadores franceses, fue catalogado como el Rafael Lombardo. Muchas gracias. Muchas gracias.